Como preámbulo, el tope de caballitos de palo para los más pequeños de la casa. Y luego el tradicional tope de las fiestas patronales a San Isidro Labrador. Arrancó al filo de la una de la tarde, pero desde muy temprano comenzó la preparación para la gran fiesta. Los caballistas saben que antes de participar en una actividad de este tipo hay que alistar muy bien al ejemplar. Y es que los caballos son las estrellas del tope. Y son los chineados de cada uno de sus propietarios. En las fincas los cuidan, les tienen dieta especial y hasta ejercicio. Estos caballos sí realmente son los chineados de la finca, ¿verdad? Ellos, al menos nosotros les tenemos alimento tres veces al día. Heno, pasto verde, una dieta muy importante que es... La gente a veces cree que la comida es nada más echarle al caballo. Y no, el caballo tiene una dieta, él es un atleta. El caballo tiene que tener ejercicio, tiene que tener buena dieta y siempre mantenerle las horas de comida. O sea, siempre procurar mantenerle las horas de comida y que sea durante todo el mes o toda la semana. Los caballos de paso costarricense sobresalieron en este tope. Este caballo es un caballito criollo, paso costarricense, muy noble, es un padrote, es un garacho, pero tiene todas las capacidades que se ocupa. Es un caballo muy noble, usted lo ve que él no anda... Si le riman una hembrita, va, responde, va. No, no, es un caballito muy noble para cualquier persona. Y sí, tiene todas las capacidades, es un caballito que usted lo busca para trotar como quieras y lo busca como paso español, paso costarricense, lo da. Algunos caballos con sus peculiaridades, como el color de esta yegua de nueve años. Bueno, esta es una yegua costarricense de paso, tiene ocho, va a cumplir nueve años. Es hija de un caballo que tiene un señor que se llama don Carlos Hugo Siciliano, uno ahí en general viejo, tornado, con una yegua que había comprado yo de la ganadería de Ramírez Beirut, también, de línea de los estrianeros. Me nació negra y ahorita está en un proceso de cambio, digamos, de la capa, lo que llamamos, digamos, ahorita azulejo, y ella se me va a llegar a ser blanca. Siempre, por lo menos, tratamos de venir al tope nocturno, al de, este, bueno, gitana, centella, este, al de la expo y a este, mínimo, ¿verdad? Son los tres que, pero donde tengamos chance ahí, ahí participamos también. La lluvia fue parte de este tope, pero no fue inconveniente para que los caballistas pasaran un momento agradable en una tradición del mes de mayo en San Isidro del General. La lluvia fue parte de este tope, pero no fue inconveniente para que los caballistas